Encontraban ya en la pista cuando apostaron los jugueros Tenía que ser algo grande, no les importaba el precio Tenían con que responderse, los dos eran ganaderos Al caballero le decían el Transformer de Las Vegas Y lo compró Pepe Sánchez, un experto en las carreras De Yecora era la cobra, había nacido en la sierra Un viernes 12 de octubre casi nadie lo recuerda En Tesopaco, Sonora, se celebraba una feria Allí empató con el jefe, fue su primera carrera Y había la posa de un rancho, era lo que se anunciaban Unas casas en San Carlos y dólares le agregaban Y sin faltar los papeles de los carros en que andaban La potranca era la sana y el caballero palomino Con 25 victorias, era su récord invicto La potranca en su segunda, del señor Carlos Ronquillo Como a las 5 serían cuando ya se preparaban El nerviosismo era grande Toda la gente apostaba, miraban los animales Y favoritos